Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Aitiro y tal como lo dijo aquí en el canal en la entrevista que tuvimos Miguel Alacran Berchel en esta pelea iba a haber caídas, sangre y knockout y dicho y hecho hubo de las tres y se lleva una victoria por knockout técnico en el noveno episodio ya que el referee le dijo no más ya hasta aquí llegaste a Miguel el Mickey Román quien la verdad hay que agradecerle el corazón que pone, le le entrega la valentía, el punto honor de ir hacia el frente recibir bastante castigo y no claudicar, seguir intentándolo, buscando a un Berchel que lo superaba en alcance, en velocidad, en juventud, en destreza y que más podemos pedir, una gran pelea que nos brindaron estos dos guerreros mexicanos en la que me recordó mucho a la que fue de Antonio Orozco ante José Carlos Ramírez que fue una pelea de toma y daca pero que la fortaleza de uno era demasiado para el otro y sin embargo no se rindió el otro peleador, ahí siguió intentando, conectando buenos golpes a los campeones pero pues no fue suficiente para vencer en este caso al Alacrán Berchel y tampoco fue para vencer a José Ramírez pero fueron esas peleas que la gente los tiene al borde de la butaca, los que están ahí en la arena, al borde del sillón los que no y que queda no para Miguel el Alacrán Berchel que si bien se llevó su crítica por parte de TV Azteca de Chávez, de Lamazón, de Aguilar, de todos ellos de la manera en la que tira sus golpes, en la técnica que tal vez no es la más depurada y bien lo dijo Berchel que él empezó en el boxeo a la edad de como 15 años o sea es tarde comparado con otros y creo que hasta los 17 ya lo tomó como en serio entonces si es notorio que no tiene una técnica como si fuera Juan Manuel Márquez, Elfinito López ni mucho menos pero es un peleador que tiene la pegada que yo creo que ni Chávez papá tenía esa pegada y dijo Chávez en la transmisión de que ay Carlitos y Miguel Berchel no tuviera esa pegada uy yo no sé que fuera, el problema es que si la tiene y mientras él tenga esa pegada pues puede arriesgarse un poco hasta cierto punto para que el otro rival le entre también con golpes y al toma y daca no van a poder con Berchel ni Gerbonta Davis creo que pueda tener la pegada que tiene Berchel ni Machado ni Ito pero sí en cuanto a técnica Berchel si está muy por debajo de los antes mencionados y eso es algo que tiene que trabajar a marchas forzadas con José Alfredo Caballero porque ya se acabaron esas defensas se puede decir fáciles para el Alacran Berchel recordemos que él viene de una lesión en la mano derecha y eso tenía que ver en el tipo de peleas que Maxwell Aguku, que Víctor Barros y aquí ante Mickey Román que era el rival mandatorio pues lució bien, sin embargo tiene esas deficiencias técnicas de ir siempre hacia la mano derecha en este caso era la fuerte de Mickey Román lo habíamos alabado con Takashi Miura que él iba hacia la izquierda bueno se iba alejando de la mano de Miura pero aquí hizo lo mismo que con Miura pero con un peleador derecho entonces prácticamente yo creo que sabe mejor pelear contra zurdos que contra derechos y cómo poder anular la mano fuerte a lo mejor eso le puede servir con Machado pero ante otros rivales, bueno Garbonta Davis también es de guardia zurda pero sí, sí necesita que mejorar, eso sí es un hecho pero en esta pelea se requería lo que mostró y le agradecemos el desempeño que brindaron ambos Mickey Román, la verdad pues ya 13 derrotas a mí me gustaría por el bien de él que ya dijera adiós al boxeo yo creo que ya más de 73 peleas y ya lo noto con el habla un poco arrastrado ya entonces no sé si ya es tiempo de decirle adiós o tal vez a lo mejor es siempre hablado así y yo lo estoy malinterpretando pero igual en sus peleas regularmente recibe castigo y esta vez pues no fue la excepción recibió bastante castigo y me sorprende el aguante tanto golpes arriba como abajo y no sé, a ustedes qué piensan le gustaría ver a Mickey Román otra vez o tal vez bajar una o dos divisiones no sé si su cuerpo todavía se lo permita tiene 32 años pero está bastante golpeado y puede pasarlo el nonito Donaire que bajó de la 126 a la 118 pero eso es algo que no cualquier peleador creo que lo puede lograr pero a lo mejor él pudiera bajar a las 126 libras y ahí donde no lleva tantas adversidades en cuanto a tamaño, alcance ante rivales un poco más chicos pues yo creo que pudiera ser un mejor desempeño que en las 130 libras porque Berchel de por sí es un peleador relativamente grande pero por ejemplo Machado todavía es más grande entonces imagínense la distancia entre Machado y Mickey Román en cuanto a centímetros en altura y alcance pues sería una barbaridad y por eso no sé yo en las 130 libras ya no le veo caso que siga estando ahí y si no va a ser ahí yo le recomendaría que se retiraran o sea no soy nadie para decirle que tenga que hacer pero yo creo que por el bien de su carrera por el bien de su familia por el bien de su vida en las 130 pues ya se ve muy complicado el asunto a lo mejor si tiene como para hacer peleas ante rivales un poco inferiores tipo Cusano Rojas a lo mejor Johnny González Mijares que según esto ya se retiró Papito Vásquez Juanma López rivales de ese tipo pero ya ante peleadores como Berchel como Gervonta Davis como Ito como Tevin Farmer ya lo veo bastante lejos y nada pues me sorprendió el aguante porque yo pensé que en el sexto round con las dos caídas ahí iba a ser suficiente de hecho en la primera que se veía bastante fuerte yo pensaba que ya iba a ser el acabose para Miguel Miki Román sin embargo se levantó siguió y nos regaló todavía tres rounds más en las que todavía volvió a caer a la lona por una tercera ocasión y el referee fue el que dijo ya no más aquí te paro la pelea y luego al final de la misma en la entrevista pos pelea pues una escena un poco dramática y hasta cierto punto fuerte el ver a Miki Román que estaba con vergüenza ante su gente él estaba buscando ser el primer campeón en la historia de Ciudad Juárez y esta vez ante su gente en el Paso Texas que es frontera con Juárez pues pensaba que lo iba a lograr toda la arena estaba a favor de el peleador chihuahuense y otra vez lo vuelve a hacer el arcán Berchel de ir a una arena en la que no es considerado favorito por la gente presente en la que están apoyando al rival como le sucedió y él mismo lo comentó aquí en la entrevista ante el bandido Vargas en Indio California donde prácticamente era el local el bandido Vargas a pesar de que los dos eran mexicanos y a medida que fue avanzando la pelea pues se fue echando la gente a la bolsa y aquí no fue la excepción porque yo recuerdo el sexto episodio que empieza moviéndose yendo para atrás esquivando dos tres golpes y la gente empieza a buchear a Berchel y ahí fue donde él empieza a ir hacia el frente le llega a conectar buenas combinaciones y lo termina mandando a la lona entonces yo no sé hasta qué punto Miguel Berchel hizo la pelea para la gente en realidad a diferencia de haber hecho una pelea para él mismo de llevarla más tranquilo de no arriesgar tanto lo mejor pero yo siento que sintió la pegada y vio que no era tan fuerte que la podía asimilar y que por un golpe de Mickey Román le podía conectar hasta tres o cuatro y con mucha más potencia de las que conectaba el peleador chihuahuense entonces yo pienso que ante un rival más fuerte o algún otro campeón en la división Miguel Alarcán Berchel no creo que haga esa estrategia de irse al toma y daca de exponerse tanto de ser tan frontal de descuidar la guardia de esos golpes descompuestos muy abiertos otros sin balance en el cuerpo así como cayéndose brincando y cuestiones demás antes si tenía un boxeo todavía más deficiente de la Alarcán Berchel menos estético y yo creo que poco a poco puede ir mejorando ir demostrando la calidad que tiene su cuarta defensa o sea es de los campeones mundiales más sólidos a pesar de que no ha enfrentado a rivales de clase élite si acaso Bandido Vargas y Takashi Miura han sido los rivales más duros pero yo pienso que Mickey Román es el peleador que más ha conectado yo creo que incluso conectó más a Berchel de lo que lo llevó a conectar el Bandido Vargas pero a diferencia de la pegada del Bandido yo creo que la de Mickey Román no era tan dura vio que no le hacía mucho y a final de cuentas su pegada es demoledora y pues hay que reconocerle la valentía insisto le interesa el aguante el corazón y los cojones como diría el gran campeón mexicano de Miguel Mickey Román quien con una vergüenza deportiva enorme hasta el último suspiro hasta el no sé o sea no sé dónde sacó tanta fuerza tanto aguante y nada pues qué te pareció la pelea te invito a que te suscribas a que comentes a que formes parte de la comunidad de Tiro y una disculpa a la gente que estaba esperando el directo pero mi conexión a internet de por sí no es buena regularmente ahorita está en peores condiciones que supuestamente subí la velocidad y quedaron de venir los técnicos de la compañía y no han venido y parece que ahora está hasta más lento entonces pues vamos a ver qué pasa con esto entonces Miguel Berchel logra su cuarta defensa del título CMB peso super pluma desde el Don Haskin Center del Paso Texas quien registró bueno que registró una entrada de tres cuartas partes entonces yo soy Jesús Camus y ya saben ánimo guerreros yo soy Jesús Camus